Y que... Pastelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Encharted 2 El Reino de los Ladrones, vamos a continuar con el juego y... tengo que deciros que he ido a guardar la partida y ponía que tenía un 96% completado así que... lo más normal es que este sea el último episodio, no lo sé no lo sé porque... no sé cuándo acaba el juego, no sé el final del juego pero a ver... tiene pinta de que nos estamos acercando ya claramente y además hemos llegado a ese 96% como decía vale uff muy necesaria esa granada eh alguno más? parece que no vamos a usar el carro vamos a usar el carro bien, pues tenemos ahora mismo el francotirador que... bueno, pues es... bueno, un tiro, no? está realmente bien y tenemos que llegar a que saliente está aquí, no? sí, eh... no sé, no habré saltado bien antes eeeeh... no llevo munición de pistola, eso no me gusta, eh porque ahora mismo solo tengo el francotirador como arma el francotirador está muy bien, pero... no estaría de más tener la pistola bueno... pues... aquí vamos a llegar al templo este con nuevas vistas, eh? muy bueno, muy bueno todo esto se ha desahogado ahí un poco, la verdad sí ojo qué es esto? al suelo vale, lo suyo sería matar aquí a mis amigos joder, qué mal ni he dado ni he estado cerca de hacerlo vale, ese tiro del francotirador ha estado bien voy a matar a estos primero tengo intención de matar a estos primero mira, no deben dar la ballesta dan por otra cosa hostia, que me he quedado sin balas que no me venga cuerpo a cuerpo me dispara, me dispara pero que hacen estos aquí? pero si hace un momento estaba yo ahí joder a ver al suelo hay guardias también ahí abajo disparadme eh, a ver es que realmente tengo que matar a estos tengo que matar a estos para coger una ballesta a ver que estos vienen por aquí muy bien yo con una bola de francotirador vamos voy a morir eh no, bro, un dejo o no ha muerto eh no, bro, un dejo o no ha muerto eh ¿me he matado? trae trae esa ballesta trae esa ballesta, por favor vale 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 va todo este munición de ballesta trae vale vamos vamos, 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 vamos voy a intentar guardar la munición de ballesta para matar a estos bueno a este han hecho mucho eh esconderé 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 me ha pegado tío tío no me lo creo tío paso bueno, lo he matado lo he matado, lo he matado uff, por favor que no me maten por favor que no me maten están casi todos muertos quedan dos parguelas que me dispara que me dispara, que me dispara que me dispara el inútil ese de la escopeta uff madre mía, me he jugado la vida no sabía que era el de la escopeta cuidado con los tíos de la sonda vamos vamos sueltame uff uff bueno, necesito un momento de tranquilidad de recuperar la vida y de ver que enemigos hay muerto 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 no se eeh no queda vallesta para ahí tío no se movilizando me cuatro ahí y queda vallesta vale No voy a estar con tres disparos, perfecto Uff, madre mía, cantidad de enemigos han salido de aquí, tío Increíble A ver, supongo que hay que seguir por ahí Sí, vamos a buscar arriba ¿Por qué no? Vamos a buscar arriba Claro que sí, Nathan, vamos a buscar arriba Vale, nada por aquí Subimos Vamos a subir Sí, hay que darse prisa Vale, subimos por aquí Parece que llegamos a la parte alta En la parte alta vamos a encontrarnos a la Zarevik Ahí está La piedra Chintamani No puedo creer que hayamos llegado antes Es preciosa Sí, magnífica Ahora vamos a destruirla y a largarnos de aquí Espera Algo no va bien ¿Por qué lo dices? Mercopolo estaba equivocado Esto no es un zafiro, es ámbar Ámbar Ya sabes, resina fosilizada Es resina Un momento ¿Qué ocurre? Tienes que estar de broma ¿Qué haces, Nate? Odio cuando se pone así ¿Qué me vas a contar? ¿Cómo no me he dado cuenta? ¿Cuenta de qué? Esto no es una piedra de verdad Es la resina, la savia del árbol de la vida Espera, no corras, me he perdido ¿Este árbol? No Ese árbol Ahí está Es la Zarevic Ha ido hacia el árbol Maldita sea Los dientes negros ¿Qué? Los dientes negros de los guardianes Y los cadáveres de Borneo Ellos se comieron la resina Y de algún modo han cambiado ¿Crees que la Zarevic pretende hacer eso? ¿Quieres quedarte aquí para averiguarlo? Bravo, Sherlock Bien hecho ¿Flynn? Santo Dios Oh, Harry ¿Qué pasa, amigo? ¿Te fastidia que la Zarevic se haya adelantado? Me parece que se os ha escapado Me pidió que me quedara atrás Y os esperara para que os unierais a mi fiesta ¿A qué te refieres? Tal vez era eso lo que quería el viejo Zoran Es más listo de lo que parece Todavía estamos a tiempo de detenerlo Elena, no Calla Nosotros podemos ayudarte Lo siento, guapa Esto no es una película Y tú no eres la chica valiente Que reforma al malo y salva al mundo Las cosas no funcionan así Flynn Escúchame Tú Un regalo de despedida de la Zarevic Qué pena que se quedara la anilla ¡Atrás! ¡Helena, no! ¡No! ¡Dios mío! ¡Helena! Tranquila Te pondrás bien Vamos a sacarte de aquí No, tú detén el a Zarevic Tienes que irte De eso nada Ven con nosotros Ojo porque nos estamos acercando claramente Al final Lo único que quería era salir de la cobertura, tío Pues, pues venga Pues me he tirado de cabeza Toma Toma, salida de la cobertura Increíble Espectacular Vale, tenemos tres tiros de ballesta ¡Oh! Amigo Vale No hay que talmente de nada Los francotiradores Cuidado Vale, ya esto que se acerque aquí Le vamos a meter con el lado Ya está Vale, perfecto Vale, tranquilos Tengo para todos ¿Ha notado al otro? No No pasa nada Me ha movido la mira Vale, ahora no Me ha movido Ahora es que ha salido demasiado No es que antes Vale Cuidado, ya está Me quedan todavía dos disparos de ballesta Vale, salgo aquí Hola ¿Qué tal, chicos? Necesito que se acerquéis Oh, qué mal Vale Vale Necesito que se acerquen Sobre todo los dos gordos Para yo gastar la munición Que me he quedado ahí Hasta en ellos Vale, muerto Eso es lo que necesitaba Eso es lo que necesitaba Muy bien Y ahora ya podría coger un arma normal M4 O un AK-47 A ver A ver, a ver A ver A ver Me voy a matar ahora Para la tontería De que están ahí cubiertos Y con el micrófusil No puedo Hacerle daño Prácticamente a esta distancia Vale Tengo uno más Bien Pilla Pilla el M4 Vale Ahora ya vamos con el M4 No, a ver A ver, a ver A ver ¿Me han continuado con un tiro? No, no me interesa Me interesa el M4 Comisión Eso es mi interés Vale A ver, a ver más Vamos a ver Aquí no tengo coberturas Creo que era el último Elena, ¿cómo estás? No está muy bien Te vas a poner bien Cuento contigo Corre Ve a la puerta tan rápido como puedas ¿Por qué? ¿Qué pretendes? No Ni hablar de eso Mira, tengo que acabar con esto De eso nada Ni se te ocurra embarcarte En esa estúpida cruzada Tienes que sacarla de aquí No me iré sin ti Oye, si esa cosa puede transformar A Lazarevich y a su ejército Por favor, no lo hagas Si resulta que es capaz De hacerla invencible Y no hago nada por detenerlo Pero sería un suicidio Y lo sabes bien Tienes que irte Aléjate de aquí Tanto como puedas Vale Nathan va Pues a morir Capítulo 26 Diría que el último El árbol de la vida Vale Comenzamos el último capítulo A 14 minutos de este Episodio No sé cuánto va a durar este episodio Pero este va a ser el final No sé que se vaya dos horas el vídeo Pero si no se va dos horas Este va a ser el final No sé cuánto va a durar este episodio ¿Por qué coño? Drake Drake ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Es mío Lo siento, tío No eres mi tipo No, no es imposible ¡Ojo! Se acerca el combat de final Espérate, espérate, espérate ¿Por dónde me meto? Joder, nos había quedado por atrás Pero atrás no tenía salida Vale, no, no te cubras, no te cubras Me va a matar, ¿eh? Me va a matar Pero Es bastante probable que me mate No sé, no sé dónde está, ¿eh? Vale Voy a huir por donde pueda Vale, este tío se ha bebido de nuevo de la vida Y es ahora mismo, pues, prácticamente invencible Lo bueno, va con escopeta Y no, a larga distancia A esa distancia de la escopeta no me tendría que dar, ¿eh? A ver, no me toques No me toques los huevos Vale Están las zonas de resina Que entiendo que las tenemos que aprovechar Para disparar y que explote ¿Vale? ¿Dónde viene? No sé dónde está, no lo veo No me voy a quedar parado, por si acaso Pero no sé dónde está Vale, ahí está Vale, bien Bueno, no sé, hay que intentarlo No sé si puedo mandarte o no Pero tengo que... Tengo que limbarlo Vale Vale, porque creo que viene corriendo más rápido ahora, ¿eh? Sí, 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 sí A ver, a ver, a ver Voy a huir un poco porque estoy tocado No, suelta, suelta, suelta Suelta, suelta No te enganches de los gordes, tío Que es que en un momento vienes a echarte los bordes Con un psicópatal persiguiéndote Vale, a ver ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Sube, 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 sube ¡Sube! Hostia, que no subía Vale, no se van a estar ahora mismo, ¿eh? Está temblando un poco la pantalla Solo ha contado esta la de antes Ha habido un par de llamados creados ¿Cómo que vienen? ¿Y esas granadas? ¿Quién está tirando granadas? ¿Es él? Yo voy a seguir corriendo en el momento, ¿eh? No sé dónde viene No sé dónde está ¿Qué es eso, tío? Pero, pero, pero ¿De dónde ha salido? ¿Me ha recortado camino? ¿Por dónde me ha recortado camino? Pero, pero, tío No me toquen los huevos, en serio No me toquen los huevos, tío No he hecho nada, prácticamente Vale, entiendo que el combate ha empezado otra vez de cero Creo que el combate ha empezado otra vez de cero Joder Ah, que él también revienta resinas Me parece perfecto ¿Dónde está? ¿Qué haces? No sé, no sé qué está haciendo Vale No sé por dónde me ha metido He cambiado He cambiado mi camino Y no sé dónde está la zona de aquí Mira, ahí está la zona de aquí Pues sí, es probable que vaya a morir aquí, ¿sí? Es bastante probable que vaya a morir alguna de otra vez, ¿eh? Sí, es posible Es posible, es posible Es posible, te lo confirmo Te lo confirmo No hay previsto esta resina, por favor He tirado de una granada y tal Pero yo creo que solo funciona Las resinas estas que explotan, ¿eh? Vamos a matar, vamos a matar Vamos a matar, tío No me pregunte cómo es salvado, ¿eh? Porque no lo sé Y el problema es que El problema es que no sé dónde está El problema es que tengo que estar Huyendo todo el rato Porque de cerca Me destroza Por la escopeta Y es que no pierdo la vista No sé por dónde se mete Tío Joder Joder, tío Es que Si viene corriendo, tío Es que es difícil medir el tiempo Para que Yo dispara la resina y lo reviente Ahí sí Si le meto distancia, sí Pero si no le meto distancia Es complicado Vamos, vamos No sé dónde está, ¿eh? ¿Has hecho cobarde? No sé, si te parece Me he quedado al lado tuyo Para que me mates con la escopeta, ¿sabes? Voy a dejarme al lado ahí Bien Buena estrategia esa Vale, veremos No me pongas la cámara en ese lado ¿A quién se le ocurre ponerme la cámara en ese lado? No sé dónde está Sube, 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 sube Sube, sube, sube Ahí está, vamos Vale, vale, vale No sé si viene aquí No sé si viene aquí Me voy a tirar esa granada Vale, voy a ir por aquí, creo Y por aquí haciendo parkour Creo que lo voy a recortar más Que por cualquier otro lado No sé dónde está, ¿eh? Está tirando granadas Es que no sé dónde está, tío No sé dónde está, tío Bueno, tampoco me puedo parar aquí Aquí me he retrasado Está ahí Está ahí en medio Sí, está ahí en medio ¿Has lineado por mí? ¿Por aquí? No te vas a quedar solo ahí Huye, huye, huye No puede ser No, 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 no No, no, no No, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos, vamos Huye, huye Madre mía, de verdad En fin, antes primero también era difícil, ¿eh? Recuerdo por si alguien No vio la serie Bueno, yo ya estoy recordando Que también he podido Joder, este ha intentado tirar alguna granada No tengo nada que tirar Vale, pero le he dado con la resina Ahí ha explotado Vale, vamos a dar otra vez la vuelta por aquí Por aquí arriba tenemos la resina Para explotarla, si hace falta Se ha explotado a sí mismo, ¿no? Sí, parece que se ha explotado a sí mismo Vale, vienen, vienen, vienen Sí, sí, ya veo que vienen Ya veo que vienen Vale, vámonos aquí ¿Dónde está? Vale Tío, ya ha salido esto tres veces ¿Cuántas veces le tengo que dar? Por favor, tío, no Otra más Otra más como mínimo Adiós, adiós, adiós Me mata, me mata No, por favor, por favor Por favor Vale, me he librado, eh Uff, me ha dado con una Si me da un escopetazo me mata No, por favor No te pongas a cubrirte ¿Qué haces? Vamos Madre mía Entre la cámara vibrando Este que me tira cuatro granadas Que lo tengo ahora mismo detrás Vale, esas granadas no me van a hacer nada No me van a hacer nada No me van a hacer nada Creo que eso no ha servido de nada No sé ni por dónde me estoy metiendo No me he metido por aquí ni una vez Vale Vale, 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 vámonos No sé cuántas veces más lo voy a tener que hacer explotar No, por favor, por favor No, 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 no Esa resina que ha explotado ahí Me la he liado Me la he liado Me la he liado Estoy muerto Estoy muerto Tío Me está vibrando la pantalla Vaya, el mando Me está vibrando absolutamente todo Este tío me está tirando las ganas De cuatro en cuatro Y yo no encuentro momento de dispararle Pero, tío Pero, por favor, muere ya Necesitamos hacerle otra de estas, creo, eh Otra por ahí, por ese lado No, por favor, por favor Vamos Sube, sube Uye Cobarde, sí, sí, sí Llámame, cobarde, lo que te doy la gana Llámame, cobarde, lo que te doy la gana Voy a meter por aquí Eso no va a hacer nada Vale, huye, huye Me llanizan, me llanizan Vámonos Vale, tenemos la resina otra vez aquí arriba, eh Este suele ser el tramo en el que Ahí Uff ¡Lazarevic! ¡Lazarevic! No hay que tener compasión ni piedad ¡Hágalo! No No tiene ninguna voluntad Puede que no Pero ellos sí No, 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 no tú eres, y nosotros, nosotros huimos, intentamos escapar de aquí, intentamos no, vamos a escapar seguro, porque hay un entanto 3, pero bueno, ojo, vale, vale, llega, llega y ahora me ponen con esta cámara, esta cámara va a tener gracia, si va a tener mucha gracia, ojo, mira como está explotando todo por atrás, tío, estamos reventando Zambala, tío, pensaba que había caído, pero no, con esta cámara no se veía, tío, vale, ahí está, sube, subelo, no puede ser, no, 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 no ¡Arriba! ¡Sí, vamos, guapa! Bueno, ¿qué narices hacías allí? Ya sabes, salvar el mundo. Vale. ¿La tienes? Estamos tardando demasiado. ¡Vamos! ¡Oh, Dios, no! Elena, aguanta, ¿vale? Aguanta. Quédate con nosotros. Te vas a poner bien. Te vas a recuperar, todo va a ir bien. Elena, no me hagas esto. ¡Elena! ¡Un saludo! ¡Un saludo! No, 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 no. Dime una cosa, Nate. Claro. ¿Tú la quieres? Chloe, lo siento. No pasa nada, tranquilo. De verdad, está bien, aunque... Quiero que te hagas un favor, vaquero. Díselo. Chloe. No. A mí me toca retirarme. Pero confiésalo. Vas a echar de menos este culo. Vaya. La que se supone que debe guardar reposo. Es una paciente horrible. Tozuda como una mula. Yo no soy tozuda, solo soy inquieta. Entonces, ningún zafiro gigante. Ya te lo he dicho, ninguno. ¿Pero eso es seguro? Sí. Es solo una metáfora, Sully. Las metáforas no pagan las facturas. Bueno, ya encontraré algo. Hay que tener fe. Eh. Como si la fe pagara las facturas. Eh... ¿Por dónde se fue Chloe? Nos vemos. Eres un viejo verde, Sullyván. Sí. Lo has hecho bien. Creo que lo aprobaría. ¿Sí? Bueno. Y ahora, ¿a dónde vamos, eh? No lo sé. Todavía no me he puesto a pensarlo. Sí, ya lo supongo. A decir verdad, yo tampoco. Bien. Oye, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto miedo tenías de que yo muriese? Cuatro. ¿Cuatro? Sí, ¿por qué? Cuatro. ¿Un cuatro? Sí. Debería ser un ocho. ¿Un ocho? ¿Qué dices? Era un ocho descarado. ¿Un ocho? Los guardianes sí que eran un ocho. Me estás tomando el pelo. Sí, me daban mucho miedo. ¿Y qué es un diez? Los payasos. ¿Los... ¿Los payasos más que mi muerte? Es que... Odio a los payasos. ¿Los payasos? Odio. Esto es increíble. Si creías que había muerto. No. ¿Pensabas que había muerto? Claro que sí. No estabas tan mal. Te vi soltar muchas lágrimas. Estabas llorando. ¿Lágrimas? Estaba lloviendo. Nada de eso. Estabas inconsciente y estaba lloviendo. Hoy hacía un sol de justicia y tú sollozabas. No hacía sol y estabas inconsciente. Lo que tú digas. Guardé tus lágrimas en un frasco. Tengo pruebas. Cuatro. Por supuesto, no podía faltar. Esa aparición de Suryván. Un crack. Un crack donde los haya. En fin, pues con esto acabamos. No sé. Uncharted 2. El reino de los ladrones. Elena y Neiza acaban juntos otra vez. Como al final del primero. Veremos si en el tercero también empiezan separados y acaban juntos. No lo sé. No tengo ni idea. Lo que está claro es que hemos terminado el juego. Ya sabéis que los Uncharted 2 no son muy largos. De hecho, os podría decir ahora mismo el número de episodios. Trece. Trece episodios. No, catorce, ¿no? Catorce episodios ha durado la serie. Quizá podría haber durado alguno menos, ¿no? Si hubiese hecho los episodios un poco más largos. Pero bueno, igual. Tampoco era cuestión de hacer los episodios largos o cortos, ¿no? Simplemente con media hora. Y si se alargaba un poco, se alargaba un poco. Y ya está, ¿no? En fin. Muchas gracias a todos por haber disfrutado de la serie. Espero, bueno. Espero que la hayas disfrutado, ¿no? A mí me ha gustado el juego. Tengo mis momentos de cabrearme, ¿no? De querer hacer algo y que no me lo coja realmente bien, ¿no? Que yo intenté saltar un sitio y el juego interprete que estoy saltando a otro. Esos momentos de cabreo están ahí. También algún tiroteo que se alarga demasiado, ¿no? Yo lo que veo, creo que ya me quejé de esto en el primero. Es que había muchísimos enemigos, tío. Y es que hay muchísimos enemigos, tío. Se me hace pesado, tío. Los tiroteos tan largos, de verdad. Se me hace realmente pesado. También en este juego hemos visto que había muchos soldados blindados, ¿eh? Prácticamente al inicio. Muchos soldados blindados, tío. Y eso dificultaba un poco esos tiroteos, ¿no? Esos combates. Combates a fuego, ¿no? En fin. Creo que ha estado bastante bien. Después hemos visto la parte de Sambalá. Bueno, Sambalá. Muy bonito todo, ¿no? Muy bien todo. Y hemos encontrado ese tesoro de Marco Polo, ¿no? Esa piedra sin tamán y que al final era resina. Fosilizada. Era ámbar. Ni zafiro ni hostias. Era ámbar simplemente. Y bueno, el final... Complicado, ¿eh? El final complicado, ¿eh? Ese combate final contra la Zarevic complicado. Creo que en el charter de 1... Tuve que hacerlo más veces. Creo que morí más veces. Pero aquí sí que es verdad que hemos estado mucho tiempo dando vueltas sin hacer nada. Simplemente huyendo, ¿no? Dando vueltas, huyendo. Hasta encontrar el punto de poder darme la vuelta, disparar a la resina y entonces ahí ya ir haciendo daño a la Zarevic. Creo que ha sido un buen juego. No ha estado mal, no ha estado mal. Me ha gustado. Y tendremos dentro de poco Uncharted 3. Después de este Uncharted 2, ¿qué vamos a tener en el canal? Buena pregunta. ¿Es posible que tengamos por fin Pokémon Escudo Harlock? Es posible. Ahora no confirmo nada, pero es posible que tengamos esa serie. Y si no, pues ya veremos. Pero seguramente tengamos una serie entre medias y justo después Uncharted 3. Es la idea. Como ahora también los juegos se han retrasado, la salida de los nuevos juegos se han retrasado, pues eso. Hay tiempo ahora para jugar otros juegos. Así que como digo, seguramente Pokémon Escudo Harlock sea lo siguiente que hagamos en el canal. Y puede que después de ser Pokémon Escudo Harlock ya tengamos los DLC de Pokémon Espada y Escudo. Es posible que coincida una cosa para lograr. Si no, pues Uncharted 3 intentaré que sea el siguiente Walkthrough después de Pokémon Escudo Harlock. Que casi seguro va a ser la siguiente serie que suba. Nada más por aquí, vale. Yo espero que os haya gustado esta serie. No sé si habrá algo más después de los créditos. No, no hay nada más después de los créditos. Pues bueno, pues eso es lo que nos ha dejado el juego. Muchas gracias a todos por estar ahí cada día apoyando la serie. Si es que lo habéis estado. Y nada más, muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado y nos vemos. Nos vemos, por no sé, dentro de poco. Tomas. Adiós. No, 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 no. Solo no estás porque yo llenaré tu soledad.